Según el Departamento de Policía de Tulsa, un hombre estaba hospitalizado tras recibir tres balazos en los apartamentos Apache Manor cerca de la calle S. Young y la avenida Norte Marion. La víctima de 40 años de edad tenía heridas en una mano, pierna y glúteos. Autoridades encontraron casquillos de bala en el estacionamiento y la banqueta. Dos personas se encuentran tras las rejas por iniciar una persecución vehicular cerca de la calle S32 y el boulevard. Grand. Ambos intentaron escaparse a pie, pero con la ayuda de perros policíacos pudieron detenerlo cerca de la calle sureste 40 y Missouri. Por el momento se desconoce la causa por la cual autoridades querían detener el vehículo del sujeto. Y les mostramos este video de vigilancia que captó el momento cuando un BMW se estrelló contra un dispensario de marihuana medicinal Ziggy's cerca de la calle 15 y Broadway. La conductora del vehículo Leslie Peake de 57 años de edad dijo que se quedó dormida. Peake fue trasladada a un hospital y luego arrestada por conducir bajo la influencia de drogas. Jerry Steven González de 53 años de edad ha sido condenado a cadena perpetua tras ser acusado de 21 cargos de abuso sexual. El abuso inició cuando la víctima tenía 12 años de edad y continuó con el abuso por 6 años más. El criminal fue arrestado cuando la víctima le contó a un consejero de la escuela sobre lo que estaba sucediendo. En corte la víctima le preguntó al sujeto por qué le había tocado y él pidió perdón.